Mi compañera Ariana también ha estado participando en disco, ¿verdad? En los centroamericanos he tenido tres, dos en Nicaragua, ah no, cuatro, perdón, dos en Nicaragua, uno en Panamá y ahora en El Salvador hace poco. Bueno, los que mejor me fue fueron los del año pasado, había quedado en segundo lugar, ¿verdad? Este año, bueno, no nos fue tan bien, pero tal vez fue por falta de que yo entrenara, ¿verdad? Y sin embargo le agradecemos todo a Don Gerardo que siempre está insistiendo que entrenemos, que entrenemos, pero falta ponerle más. Sí, vieras que lo más bonito de eso es que usted ya no está representando, o sea, está representando su cantón en lo que es Costa Rica, pero usted lleva la camiseta de la selección, usted lleva la bandera, usted va con el equipo y se siente diferente porque ya usted ve los países, ve allá, ve Salvador, ve Nicaragua, ve Panamá y es diferente. Usted dice, bueno, aquí estoy representando a Costa Rica, ¿me entiende? Y entre Costa Rica usted ya está representando lo que es Pérez Celedón y es muy bonito, ¿me entiende? Ese de dónde es de Pérez Celedón, pero cuando usted está allá es de Costa Rica, como todo deportista, los sueños son unas olimpiadas, ¿verdad? Claramente hay que esforzarse mucho más, hay que entrenar doble sesión, hay que venir todos los días, hay que volver a meterse al gimnasio más fuerte, pero todo con sacrificio se puede lograr, todo se puede y vamos para adelante. Mi mamá siempre estuvo muy de acuerdo, ¿verdad? En que ellos me metieran en atletismo, tal vez cuando empecé era un poco más pequeño, entonces le daba cosas que viniera y era algo que... Pero bueno, ya ahora, normal, permisos que ella siempre me haga para que pague los buses o algo así, ¿verdad? Sin embargo, ya como que es como no es tan emocionante para ellos como hace unos años, ¿verdad? Ya ahora es como más normal, como más rutinario, diría yo. Entonces, es más que todo es como por mí, ahora es como que me gusta a mí, ¿me entiende? ¡Gracias!